Buenas tardes, les saludo a Francisco Rojas, su ex alumno acá en el colegio, en la parroquia. Deseándoles lo mejor de los éxitos, un gusto saber de ustedes. Espero que por ahí les estén pasando bien, que Dios los bendiga y que todos sus anhelos, sus hitos, les vaya de lo mejor. Un abrazo y bendiciones, parte Panchito, el longo sucio ahí, fila, elegante ahí.